En el marco de los diálogos regionales donde se han aterrizado inversiones de nivel nacional con INVIAS y Fondo Paz, la asignación de recursos para estos importantes tramos viales del departamento. Contamos con una inversión inicial de parte de INVIAS que corresponde a 48 mil millones para hacer la intervención vial que corresponderá al mejoramiento y mantenimiento vial de la vía Samaniego-La Llanada, pero también una asignación importante de recursos que permitirá garantizar los estudios, diseños y construcción de los cerca de 8 kilómetros que comunican el municipio de La Llanada con los Andes Sotomayor. Pero también tenemos pendientes los cerca de 50 mil millones de pesos que Fondo Paz adicionará a este importante corredor que nos permitirá garantizar el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor que corresponde al municipio de Samaniego con La Llanada. Es muy importante porque con esto estamos garantizando la transitabilidad entre los municipios de Sotomayor-Samaniego y sabemos que esto le va a dar más auge a lo que es la economía de nuestros municipios, para nuestros campesinos, la facilidad para el transporte en sus productos. Eso aporta al desarrollo de nuestros territorios y enfoca el mejoramiento de nuestros territorios y también le aporta a la construcción de paz. Le seguiremos luchando porque la paz se realice en nuestros territorios que han sido afectados por la violencia. Qué alegría saber que el tramo Samaniego-La Llanada de los Andes va a tener unos estudios, unos diseños y va a ser pavimentado en un futuro. Tenemos un gobierno departamental comprometido con las regiones. Los Andes Sotomayor tiene un gobernador amigo. Eso nos permite confiar y seguir creyendo que la transformación llega a nuestro municipio de Los Andes Sotomayor. Esta es la apuesta de la transformación del territorio. Esta es la apuesta de traer la paz a los municipios y yo creo que desde ya se empieza a caminar la palabra, empiezan a ser unos hechos. Se va a empezar la pavimentación desde Los Andes Sotomayor hasta el municipio de La Llanada y simultáneamente se va a trabajar con el mejoramiento y adecuación de la vía Samaniego-La Llanada. Entonces estos son ya los resultados concretos de la paz, de la transformación en el territorio. ¡Gracias!